Hola preciosas, bueno pues os doy algunas compritas Voy rapidito porque tengo cosas congeladas Tengo que guardar Vale mira, he comprado pulpo cocido entero Pulpo 11,93 Y luego he comprado Lo he congelado, lo voy a hacer rápido porque lo tengo que meter Un kebab de esos que a mi nos encantan Así con unas patatitas fritas y todo eso Me gusta muchísimo Y el kebab ha salido a A ver un segundo A 2,99 Y luego congelado he comprado esta merluza Que es rolaja empanada ¿Veis? Y la merluza ha salido a Aquí, 1,99 ¿Vale? Bueno pues esperad un segundo, voy a cerrar esto Bueno pues ya estoy aquí, ya lo he guardado Vale, cortezas de estas Estas salen a 55 céntimos Y hemos comprado dos paquetes De estas así Patatas de estas misas Han salido a 55 Galletas Chocolata de seresta 57 Los morenazos estos 57 céntimos Cecina 2,59 Mestía limón Una botella Esta ha salido a 1,57 euro He comprado Pan de la abuela Pero va metido aquí No se verá mucho Pan de la abuela cortado Y este ha salido a 79 Fritos de maíz A 45 Torreznos Hemos comprado muy poquitas cosas Porque vamos por la cecina Más que todo ¿Vale? Los torreznos estos 99 Luego ha salido una promoción De jamón de manos Que este olía Manzana Y la he cogido Esto salía A 1,19 euro Y nada El pulpo Y ya está Nada más ¿Vale? Bueno Pues espero que os haya gustado Ahora voy a grabar Otro de día Que no se da día Y os quiero hacer El vídeo también Por si os interesa El día En Líder Ha sido muy poquito Ya os digo Porque vamos más que todo Por la cecina O sea que Hemos cogido un poquito de cosas Pero muy poco Bueno pues Os dejo Y voy a grabar el otro Besitos